A nuestro invitado de hoy sus amigos le dicen, medio en broma, medio en serio, que tiene más puestos que un autobús. Exageran, pero no tanto, pues es diputado, protector del Estado de Anzuategui, presidente de la Comisión de Desarrollo de las Comunas de la Asamblea Nacional, miembro del Comité de Postulaciones Electorales de la misma asamblea y vicepresidente de Asuntos Municipales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Luis José Marcano Salazar, estás rodeado de Oriente por los dos apellidos, ¿no? Totalmente. La gente cree que naciste en Clarín, Luis José, pero realmente naciste en Barcelona y te criaste en Clarín. Nací en Barcelona y a los seis años me fui con mi familia a Clarín. Mi mamá era la juez de Clarín. ¿Ah, sí? Y nos tuvimos que ir para allá a vivir. Ahí estuve mi infancia y mi juventud. En Clarín ya produjo un presidente de la República. Sí, cómo no, cómo no. Que vivió en estos espacios, por cierto, ¿no? Que vivió en estos espacios. Te iba a preguntar dónde quedaban las habitaciones de los presidentes. Ya, pero este presidente en particular era muy particular. Muy particular. Allá no se le recuerda mucho. A pesar de que nació allí, la gente de Clarín no tiene así como por norma recordarlo o hablar de él. No como Chávez Sabaneta. Es correcto. Totalmente distinto. Él se fue muy joven. Se fue muy joven de Clarín. Es muy niño incluso. Y ya, y listo. No volvió más. Y después presidente. Pero tampoco hubo nada de esa presidencia que salpicara a nuestro pueblo. Claro. Bueno, eres periodista, Luis José. Has ocupado distintas responsabilidades y hoy día tienes una muy particular desde el Parlamento. Correcto. Presides la Comisión de Desarrollo de las Comunas. Así es. Que ha consignado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ciudades comunales que, como todo lo que tenga que ver con la Revolución Bolivariana y particularmente cuando atañe a lo comunal, genera mucha polémica, ¿no? Así es. Ahora, una reflexión que he hecho. Chávez le dijo a Maduro, te encomiendo las comunas como mi vida misma. Y ahora, Maduro, te están comandando a ti las comunas con un sentido similar o no? Bueno, nos toca a todos y a todas. Ahí cuando Chávez dijo eso, también dijo, bueno, ¿será que elimino el Ministerio de las Comunas? Porque es que hubo mucha gente que asumió que el tema comunal era un tema de un ministerio y que era ese ministerio el que debía encargarse. Y la reflexión era, bueno, que nos toca a todos y a todas, ¿no? Por supuesto que al crearse una Comisión de Comunas dentro del nuevo Parlamento, la responsabilidad es mayor, ¿no? Sin embargo, yo creo profundamente en esa idea del comandante Chávez de que es una obra de todos y todas aquellos que militamos en esta causa. Porque finalmente es el proyecto esencial, es nuestra marca. El tema comunal es la marca del proyecto revolucionario en Venezuela, de la construcción del socialismo. Así que nos toca a todos y a todas. Sobre esa marca vamos a hablar a lo largo del programa. Te pido que te retires el tapabocas que podemos retirar al menos uno en este ambiente abierto, en medio de esta pandemia, chico. Mira, Luis José, me dicen que tú cuando estabas chamos querías jugar en los Caribes de Oriente, ¿no, Vázquez? En los Caribes, en Marinos de Anzuate, Caribe es el equipo de béisbol, en Marinos el de baloncesto, a mi sueño, pero bueno, no se me dio, lo intenté, no se me dio. Y para los anzuateguienes Marinos es una cosa de pasión, además que es transversal en toda la sociedad y no tiene clase social, no, no, es un sentimiento el tema de Marinos. ¿Y el periodismo fue un sueño también para ti? No, cuando me decidí por estudiar comunicación social no lo hice con un convencimiento, no, de hecho tenía otra opción que era estudiar ingeniería en la Universidad de Oriente y tampoco me convencía, estaba como indeciso realmente, pero apenas en el primer semestre cuando empecé a estudiar comunicación social, periodismo, me gustó y de ahí para adelante, bueno, lo he asumido también como una pasión el ejercicio del periodismo. ¿Y la política? La política se combinó en esos años de estudio, al segundo semestre de estar yo estudiando comunicación social, unos amigos me invitaron a participar en la juventud del Movimiento Quinta República en Anzuategui, en el Instituto Nacional de la Juventud, que fue una creación del comandante Chávez, y bueno, me sumé como voluntario, hay como para ver, pues, además la universidad esos tiempos, 2002, 2003, la polarización en el país, el tema político estaba muy intenso, y entonces, bueno, yo me interesé por ser parte del debate. Y bueno, me gustó también, y digamos que siempre he estado en el mundo de la comunicación social, pero siempre muy interesado por el tema político, ahora ya de plano o de pleno, plenamente en el tema político. Ahora, en el campo del periodismo se te recuerda por cosas muy institucionales, por ejemplo, acompañaste al comandante Chávez en infinidad de giras internacionales, ¿no? Sí, pero también te tocó chuparte las crisis violentas en penales venezolanos, ¿no? En el rodeo, en la desocupación de la planta, ¿no? Sí, rodeo 2011. Recuerdo un pase que tuvimos contigo incluso cuando se tocó, cuando tuvo que desalojar una parte de los privados de libertad allí, para llevarlos a otros penales. Una situación muy tensa, fue de madrugada, había toda una tensión sobre esa situación allí, fue muy tenso. Y bueno, luego vino la planta, que también muy complicado, porque el rodeo al menos está distanciado de la zona poblada, pues. La planta está ahí, pues, en el paraíso. Entonces, bueno, una situación muy tensa. Y sí, me ha tocado como que en ese tipo de situaciones. A Haití también, el terremoto de principios del 2010, muy fuerte. Si se ve sin audio, cualquiera cree que tú fuiste el primero en entrevistar a Guaidó con capucha, porque entrevistaste a un privado de libertad que se colocó una capucha, la alteraste de la voz para que no lo reconocieran, y echó el cuento de todo el funcionamiento interno de las cárceles, el paranato y esas cosas, ¿no? Toda una lógica perversa que opera allí. Esa persona era una de las personas que los que estaban al frente de esa toma, de ese secuestro, utilizaban como intermediario ante las autoridades. O sea, cuando había que conversar para tratar de bajar presión y buscar acuerdos, ellos lo enviaban. Hasta que uno decidió quedarse. O sea, bajó y dijo, no, mira, yo me quedo aquí porque yo no sé qué va a pasar allá. Y bueno, luego lo entrevistamos y ahí salieron muchas cosas de cómo opera esa lógica tan perversa en las cárceles, en este caso, en el rodeo. ¿Qué fue más emocionante para ti? ¿Esa faceta del periodismo reporteril de adrenalina o, por ejemplo, compartir con Chávez una gira internacional? Son distintos. En términos de adrenalina, de, digamos, sí, la pasión y la tensión que genera, obviamente, esas situaciones de las cárceles. Pero ya luego, para lo que significa, para uno como individuo, como venezolano, el poder compartir con un gigante como el comandante Hugo Chávez, comprender la trascendencia de esa figura para nuestra historia y tener la oportunidad de acercarse y poner un micrófono y hacer unas preguntas o acompañar en un acto como la cumbre del cambio climático en Copenhague y tener conciencia de lo que eso significaba para el mundo. Obviamente, una cosa grandiosa, ¿no? El crecimiento personal, ¿no? Totalmente. Mira, y cierta vez Chávez te agarró fuera de base, ¿no? Te hizo una pregunta y te metiste en problemas con tu pueblo. Sí, eso fue un halo presidente en la victoria. El comandante Chávez fue, cayó un palo de aguas, tú sabes cómo son esas situaciones. Y nada, me decían, habla, sigue hablando, sigue narrando. El comandante perdió el audio, o sea, no, perdió el audio. Y nada, yo me tapé un oído y me puse ahí de espalda para seguir conversando para que no me perturbara la situación que se estaba dando, porque había que reacomodar todo, se cayeron unas cosas y tal. Y en un asiento, así que me pone la mano en el hombro y yo hago, y me dice, ¿qué fue? ¿qué estás haciendo? Era Chávez. Y luego, bueno, él se puso a conversar con alguien que estaba allí cultivando y hace una reflexión acerca del valor que tiene que la juventud se vincule con la producción de alimentos en el país, en la agricultura y tal. Entonces, él le dice al muchacho, ¿a ti te gusta? Le dice, sí, claro. ¿De dónde eres tú? No, de Varina. Ah, claro, como no, como no te va a gustar. ¿De dónde vienes tú? Me dice, pero yo estoy en La Victoria, estaba nervioso, además, muy nervioso. Me dice, ¿de dónde vienes tú? Y yo digo, de Caracas. Entonces, me dice, bueno, pues, yo vengo de Caracas, pero estás en La Victoria, vengo de Caracas. Él me estaba preguntando dónde me había nacido, dónde me había criado. Y tremendo, tremendo chinazo con azote y cariño y Barcelona. Mira, Luis José, pero la historia, querido, que del periodismo pasaras a la política, como te decía, que has desempeñado responsabilidades importantes. Y hoy día tienes esos sombreros, ¿no? Sí. El de protector de Anzuategui y el de diputado. Sí. ¿Se puede llevar esos dos sombreros al mismo tiempo? Bueno, los estoy llevando con mucha voluntad, con mucho compromiso. Yo, bueno, vengo de ser alcalde y ya tengo casi cuatro años en Anzuategui. Antes de ser alcalde fui constituyente de mi pueblo, de Clarines, y ahí pasé a la alcaldía. Y, bueno, luego la campaña electoral, pero me he mantenido en el Estado y el presidente me asignó esa responsabilidad de articular todos los esfuerzos de la revolución en el Estado de Anzuategui. Y ya tengo, bueno, dos meses en esa tarea y ahí vamos. ¿Más de candidato? No lo sé. Eso lo decide, tú sabes, nuestro alto mando político. ¿Y qué tal el actual gobernador? Es muy triste para nuestro Estado lo que ha pasado estos años, el nivel de retroceso. Y cuando a quien me pregunta acerca de eso, yo le digo, mira, habría que preguntarle a los opositores, ¿no? Es decir, un opositor hoy en Anzuategui siente vergüenza de haber elegido ese gobernador. Esa es la verdad. Y eso nadie lo niega ni lo cuestiona. Más allá de cualquier pinte político, oposición ideológica, nuestro Estado, en el marco de una situación nacional, ¿no? Hay una situación de limitación, de dificultades en el país, pero en el caso de Anzuategui se agudiza por la ausencia de una gobernación. Ausencia en términos de, bueno, es que hasta los peajes, yo lo pongo como ejemplo. O sea, ni siquiera activar un peaje hay que generar un recurso para poder invertir en algo, ¿no? Y, bueno, ha sido realmente lamentable. Gracias a Dios eso se acaba este año. Se acabó tu gestión municipal. Sí. Porque fuiste a la asamblea. Correcto. ¿No es una decepción para tus electores en Barcelona? Bueno, no, no creo, no creo. A ver a quien tenga opinión distinta, ¿no? Se hizo un esfuerzo que se ha continuado con un equipo de trabajo. Y, bueno, se presentó la coyuntura, la elección parlamentaria. Bueno, nuestra dirección política consideró que yo debí encabezar la lista de los candidatos en Anzuategui. Es decir, más allá de mi responsabilidad en el municipio y creo que se ha entendido. Más allá, repito, de que seguro alguien tiene una opinión distinta. Una opinión distinta tenía, por ejemplo, un señor llamado Nacho, ¿no? El artista. Que cuando eras alcalde se fue para allá, a un sitio donde habían puesto un montón de basura. Y hizo un escándalo con unas palas y tú estabas ahí. Sí. Cuéntanos de eso. Él es de allá. Él es de allá. Entonces, bueno, pretendieron hacer como un espectáculo allí con un tema de la recolección de desechos. Que, por cierto, ese episodio sirvió para fortalecer la transferencia de competencias para la recolección de desechos y el manejo del reciclaje en ese sector. Porque ese sector forma parte de una comuna que, además, es una de las comunas más eficientes en el tema de la recolección de desechos. Entonces, incluso aquel escenario sirvió como para... porque a partir de allí hubo reuniones con los vecinos, mesas y tal, que no sé qué. Y bueno, hasta fue útil, vamos a decirlo así, aquel intento de espectáculo. ¿No te llama la atención, no merece una reflexión tuya, el hecho de que el liderazgo político venezolano ha tenido que buscar o ha encontrado otro tipo de liderazgos distintos a los que tradicionalmente venían de los partidos? Que era lo usual. Y entonces, de pronto, en Anzuategui se ve confrontado un periodista alcalde con un artista que normalmente se dedican a otras cosas, pero se convierten en protagonistas a primer nivel de la política. Bueno, evidentemente ha habido unos cambios significativos en la política en el país, ¿no? Creo, además, que la revolución ha promovido eso. El ejercicio, por ejemplo, de la constituyente que permitió que, bueno, personas con discapacidad, campesinos, ya los indígenas venían teniendo una participación en los espacios legislativos. Pero bueno, eso se fortaleció. Artistas, presidentes de canales, bueno, la diversidad del país se reflejó en esa Asamblea Nacional Constituyente. Hoy creo que también se expresa en el nuevo parlamento y seguramente también se expresará en los próximos procesos, alcaldías, consejos legislativos, gobernaciones. Y yo creo que eso es positivo. O sea, la política no creo que sea una cosa exclusivamente de un perfil de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? O sea, es abierta, pues, a los cultores, a los indígenas, los que tengan la voluntad en primer lugar y luego que desarrollen, bueno, las capacidades para poder servir a la población. Y José, tú sabes cómo es este negocio. Vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos sobre la marca de la Revolución Bolivariana, como tú lo has definido, que es el poder comunal. Y cómo va a impactar en la cotidianidad de los venezolanos y venezolanas la aprobación de ese proyecto de ley de ciudades comunales, que justamente en estos días está sometida a debate público en una circunstancia, además, muy particulares también. Debate público en pandemia. Vamos a la pausa y venimos con Luis José Marcano Salazar. Luis José Marcano Salazar. Tú eres nieto, hijo de abogados, ¿verdad? Sí. Y sobrino también. Y sobrino también. Sí. Qué raro que te saliste de la línea familiar. Intencionalmente. Intencionalmente. Es decir, pasó por mi mente, obviamente, pero dije, no, uno más no. Pero un periodista y un político constituyente y funcionario, ministro, tiene que tener cultura jurídica, ¿verdad? Digamos, no necesariamente es por cursar una carrera, sino por su propia formación y los temas que le toca abordar. De paso, tú trabajaste como reportero en ANTB, en el canal de la Asamblea Nacional. Mi primer trabajo en Caracas. Tu primer trabajo en Caracas. Fuiste reportero del diario Impacto, ¿no? En Anzuate. En Anzuate. Ahora, tu cultura jurídica, no hace falta que seas abogado para tenerla, insisto, no te indica que la creación de unidades de agregación de las comunas, en ciudades comunales, con desarrollo de competencias y, digamos, capacidad de acción de gobierno, es contradictorio con, digamos, el dibujo del Estado existente que tiene en sus niveles de gobierno, en nivel regional y el nivel municipal. ¿No hay una contradicción antagónica entre ese modelo comunal y las gobernaciones de alcaldía? Mira, yo creo que las contradicciones seguro existen, hay que debatirlas, pero también estoy absolutamente claro, desde el punto de vista de lo legal, que nuestra Constitución, visualizada, creada, desarrollada por el comandante Chávez y, por supuesto, por la Asamblea Nacional Constituyente de su momento, digamos, tiene como elemento central, y así está definida nuestra democracia, como participativa y protagónica. Además, establece nuestra Constitución, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la puede ejercer directa o indirectamente. El planteamiento que surge a partir del año 2005, que se consolida en el 2006 con la promulgación de la primera ley de este proceso comunal, que es la ley de los consejos comunales, que se firma, por cierto, en Carabobo, en el campo de Carabobo, marca el inicio de un proceso para profundizar en el desarrollo de ese principio que establece la Constitución. Luego, en el año 2010, el comandante Chávez crea las leyes del poder popular y ahora el presidente Nicolás Maduro hace un planteamiento de subir la vara, pues, o sea, ir a un nivel superior, a una escala superior, que ya está establecida en las leyes del poder popular. Ese sistema de agregación contempla consejos comunales, comunas y ahora ciudades comunales. Yo creo que perfectamente se puede armonizar. Ha habido experiencias que lo demuestran, pero además creo que es una necesidad. Hay una tendencia en el mundo, la tendencia a los ejercicios de corresponsabilidad ciudadana, de participación, de organización de la gente para atender los asuntos colectivos. Esa tendencia tiene, en el caso venezolano, una expresión muy concreta, que no es nueva, repito, tiene ya varios años en desarrollo. Y yo creo que perfectamente concuerda con nuestra Constitución y perfectamente se desarrolla a partir de las leyes que se han creado. Que hay que debatir cosas, que seguro hay contradicciones, que hay cosas por definir. Sí, bueno, es un proceso que estamos construyendo. Es algo inédito, nadie nos puso un ABC. Es una creación heroica de los venezolanos y las venezolanas. Tú estuviste en Cuba tres meses, ¿no?, estudiando. Sí. Sobre los reajustes en la Revolución Cubana. ¿Se parece en algo ese modelo comunal que se está delineando en Venezuela a la estructura institucional cubana? Puede tener algunos elementos similares, pero, repito, creo que lo que hemos venido construyendo tiene ahí una referencia. Si tú te lees el libro verde, por ejemplo, de Gaddafi, vas a encontrar también referencias, elementos que pudieras ver como similares, ¿no? La experiencia rusa tiene su referente, la experiencia china tiene su referente. En estos días celebramos los 150 años de la creación de la Comuna de París, por ejemplo. O sea, hay una cantidad de referentes históricos, de referentes internacionales, pero nuestra creación tiene una impronta propia. Nosotros, por ejemplo, tenemos en Simón Rodríguez y en su visión de la toparquía un elemento que es nuestro, pues, es originario, es genuino. Y yo creo que a partir de esos elementos, de esos referentes, hemos ido construyendo. En Chile también hay una figura, en Colombia, de las comunas, ¿no? Sí, pero con una visión distinta. Con una visión propia de ellos, que además lo circunscribe a lo territorial, ¿no? Sí, pero hay un componente más allá del territorial, que es el empoderamiento, la transferencia de competencias específicas al poder popular en ese territorio, ¿no? Sí. Y fíjate que yo, con eso se ha intentado generar como polémica. Y yo digo que bienvenida siempre y cuando, bueno, se ve en el marco del respeto y no de la manipulación, que es lo que a veces sectores de la derecha colocan. Mira, yo pongo como ejemplo el Estado Anzuate. Allá, como en el resto del país, bueno... ¿149 comunas tiene ganas? Ahorita llegamos a 150. Se registró la 150. El Estado Anzuate, como en el resto del país, bueno, hay sectores de buenas condiciones económicas, opulentes, etcétera, y hay sectores muy vulnerables. Bueno, en ambos y en todos los sectores, el tema de la organización y de la participación ciudadana es beneficioso. Yo recuerdo incluso que en el Estado Anzuate, cuando nace la experiencia de los consejos comunitarios, los consejos comunales más efectivos en términos de rendición de cuentas, de presentación de proyectos y tal, que nos... ¿De la clase media? Eran, sí, Las Villas, por decirte, que es un sector, bueno, opulento del Estado Anzuate. Y, bueno, hoy por hoy quedan algunas experiencias allí. Yo tuve reunión con ellos hace poco y ellos planteaban incluso propuestas concretas. Decían, bueno, entréguenos a nosotros la administración del sistema de bombeo, que está deteriorado ahorita, y hacemos un convenio. Y nosotros asumimos una responsabilidad en esa construcción. Y, bueno, por responsabilidad, incluso en la misma situación de dificultades económicas que hoy tenemos en el país, hace eso más viable. Yo creo que por donde lo mires es positivo. O sea, no creo que haya una manera de oponerse al hecho de que exista una organización ciudadana, que además es una base para el desarrollo de una sociedad. ¿En el caso de los gobernadores y de los alcaldes, hay competencias que ellos tienen actualmente que se supone deben transferirse al poder comunal, a las ciudades comunales? El 184 de la Constitución habla de la transferencia de competencia a aquellas comunidades, previa demostración de la capacidad para administrarla. Luego hay una ley de transferencia de competencia vigente, ¿no?, que coloca al Consejo Federal de Gobierno como el ente que, digamos, norma ese proceso. Yo creo profundamente que nuestras alcaldías, que nuestras gobernaciones, que son una herencia de un viejo modelo, aburguesado, que tiene una visión, bueno, de dominación, de élite, tienen que renovarse, tienen que transformarse desde sus prácticas. No desaparecer, están en la Constitución, ¿no? Decía alguien estos días, el presidente de la República, decía, bueno, eso de que pretender acabar alcaldías y gobernaciones se cae por sí solos. No somos nosotros los que estamos empujando que haya elecciones en este país. Este año no va a haber elecciones de gobernadores y alcaldes, por ejemplo. Tal modo que eso se cae solo. Ahora, lo que sí es cierto es que tiene que haber un proceso de transformación. Debe ser muy complicado, por ejemplo, para aquellos factores políticos que se oponen a la iniciativa de la ley de ciudades comunales, defender la existencia de las gobernaciones y alcaldías y no participar en esas elecciones, ¿no? Es un poco incómoda la foto. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que debe haber un proceso de transformación y parte de ese proceso pasa por desarrollar unas políticas de transferencia de competencias que permitan que las comunidades organizadas asuman responsabilidades directas, bueno, en servicios, en la administración de bienes, siempre y cuando está establecido en la Constitución. Demuestren la capacidad para hacerlo. Yo me leí el proyecto, aunque está disponible en tus redes, ¿no? Sí, y bueno, lo estamos difundiendo por distintas vías. Ahorita se va a colgar también en la página de la Asamblea Nacional y se va a abrir un link, ya está abierto el link, para que la gente haga sus aportes y observaciones. Me llamó la atención dentro de muchas innovaciones, hay la creación de varios consejos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la contraloría. Correcto. Del manejo de los recursos, porque una de las críticas que lamentablemente ha abundado a partir de la experiencia de los consejos comunales es el tema de manejo de los recursos. Aparte de que en Venezuela es un deporte el descrédito del adversario con algún señalamiento en el orden administrativo, ¿no? Entonces, bueno, se suele despachar muy alegremente señalamientos generalizados contra toda forma de organización popular, diciendo que no hay un control efectivo de los recursos que se le asignen. Bueno, hay una realidad, hay un vicio de nuestra sociedad en el mundo, es el tema de la corrupción, eso es una realidad. Ahora, pretender, digamos, atrincherar en la construcción comunal la práctica, el vicio de la corrupción es un absurdo. Es decir, yo puedo decir que tanta corrupción puede haber, pudiera darse en el escenario de un consejo comunal como en el de una alcaldía, como en el de una gobernación, una institución, como en el de alguna empresa, alguna asociación, alguna organización de vecinos, algún condominio. Incluso podría decirse que en el nivel comunal es más difícil que eso pase desapercibido, porque es la propia comunidad la que está vinculada con los proyectos que allí se manejan. Así es. Entonces, ha habido, por supuesto, en el marco de la lucha política, un intento sistemático de los sectores que adversan a la revolución de estigmatizar la construcción comunal. ¿Por qué saben? Capito, que es nuestra marca, que es la génesis, que es lo estratégico. Entonces, bueno, ha habido toda una campaña que ha logrado calar en muchos sectores. Yo hacía un ejercicio en mis redes sociales en estos días. Entonces, yo preguntaba sobre la transferencia a las comunas. Entonces, yo te puedo decir, ¿usted está de acuerdo con que esa tasa pase a administración de las comunas? Entonces, un porcentaje alto decía no. Si tú investigas, les preguntas, consultas, por ese tema de que no, a lo mejor se lo cogen y tal que no sé. Pero si tú preguntas, ¿usted está de acuerdo con que esta tasa pase a administración de la organización ciudadana? Entonces, las respuestas son más favorables. Tú te das cuenta que hay una estigmatización hacia la figura comunal, hacia el tema consejo comunal, hacia el tema comuna, que es producto de una campaña, bueno, tremenda, sumamente agresiva, que se ha establecido, contra la posibilidad de que el pueblo venezolano asuma responsabilidad directa en la construcción del bienestar colectivo. Es una realidad que hemos tenido que enfrentar y estamos enfrentando. Es un debate que incluso pasa por lo semántico. Exactamente. Ahora, fíjate, Luis José, tú lo mencionabas. La combinación del bloqueo económico con la pandemia ha impactado los modos cotidianos de participación de la gente en la resolución de sus asuntos. Y hay comunidades que, si no se agrupan, no tienen manera de subsistir en las actuales circunstancias. Mejor ejemplo que los CLAPs no hay. El tema de la distribución de alimentos sin una fuerte participación de las comunidades no habría sido posible, ¿no? Así es. Ahora, ¿hasta qué punto los ciudadanos comunes y corrientes, que tienen un trabajo, que tienen que criar a los hijos, que tienen ocupaciones, disponen de tiempo suficiente para consagrarse a la participación en instancias de gobierno popular, la gente común y corriente, no están en esas instancias condenadas irremisiblemente a caer en manos de los partidos políticos, de los activistas tradicionales de los partidos? Sin duda es un riesgo de la construcción. Yo creo que es un tema de planificación, creo que es un tema de organización, creo que es un tema de generar las estructuras que permitan darle sustento en el tiempo a este proyecto. Nosotros planteamos el tema de la participación de la gente desde la voluntad, no es una cosa que se impone, o sea, no es que, a juro tienes que estar. Entonces, es un ejercicio de voluntad, con sentido colectivo, que tiene unas estructuras, los proyectos, el proyecto de ley que se está debatiendo y las leyes existentes establecen unas figuras, unos órganos, unos comités, unos consejos. Yo soy de los que cree que hay que generar todo un debate en torno, incluso, a las condiciones de remuneración que deben tener ciertas instancias, porque, bueno, se puede depender mucho de que el fin de semana vaya más gente, porque, bueno, hay el tiempo y toda la cosa, pero un proceso de construcción como el que estamos desarrollando requiere de estructuras fuertes, de gente que se dedique. ¿De dónde salen los recursos para eso? Yo no creo que eso deba ser burocratizado, puesto dentro de la burocracia nacional. Creo que debe surgir de las iniciativas y de las capacidades propias de generar recursos dentro de los territorios. ¿Es complejo? Es muy complejo, pero yo creo que es fundamental, es indispensable. Finalmente, lo que estamos haciendo, yo creo que es lo correcto, o sea, lograr que nuestro pueblo, que tiene la voluntad, porque nuestro pueblo es un pueblo con voluntad, y tú acabas de mencionar la situación de la pandemia, bueno, ¿cuántas muestras de voluntad nos ha dado el pueblo venezolano de defender lo colectivo, de sumarse a las causas sociales? Si no, no estuviésemos, digamos, el país estuviese en un caos tremendo. Y eso no ha sido así, gracias a que hay un pueblo que tiene mucha voluntad de participar, de organizarse, que se moviliza, y que, bueno, asume responsabilidad. ¿Cómo interpretas tú hoy, en el año 2021, aquella expresión de Chávez que ha repetido el presidente Nicolás Maduro, comuna o nada? Es indispensable que nuestro proceso revolucionario avance y profundice ese camino. Lo otro es eso, lo otro es la nada, lo otro es el retroceso, lo otro es el sálvese quien pueda, lo otro es el neoliberalismo, eso, eso, la nada. La nada es, bueno, es la perdición, es el desastre, es eso, es el sálvese quien pueda. La comuna es la posibilidad de que nuestro país pueda transformarse, convertirse en un país donde el ejercicio de participación colectiva garantiza el bienestar de todos y de todas. Yo creo que eso es eso. Como antes Chávez se identificaba a él mismo como un subversivo, recuerdo una entrevista, tú la vas a recordar con José Vicente Rangel, José Vicente le decía, bueno, pero tú eres el jefe del Estado y te defines subversivo, y yo le decía, sí, yo soy el jefe del Estado y dentro del Estado soy el primer subversivo. Y eso da título al libro de entrevista de José Vicente, de Yare a Miraflores, el mismo subversivo. ¿De qué se trata? Se trata de subvertir un orden que está creado, que es excluyente, ¿no? El siglo XX, la segunda parte del siglo XX, demostró que es un modelo infuncional, agotado, que genera pobreza, ¿no? Nosotros tenemos que construir un nuevo modelo, que está marcado fundamentalmente por la posibilidad de que la gente... Fíjate lo que dice el plan de la patria. El plan de la patria dice que Venezuela transitará hacia el socialismo en la medida que el pueblo venezolano asuma su rol histórico de organizarse para el ejercicio del autogobierno. Está marcado. Si no es así, no vamos a avanzar. Si no es así, nos estancamos. Y revolución que se estanca, retrocede. Y ese autogobierno no lo garantizan las estructuras existentes, las alcaldías, gobernaciones, consejos municipales, consejos legislativos. Las estructuras existentes que nosotros estamos obligados a conducir tienen que ponerse al servicio de eso. Es decir, todo el que ocupe un cargo, creo yo, un concejal, un legislador regional, un legislador nacional, un alcalde, un gobierno de semióptica, tiene que estar al servicio de la construcción de eso. Si no, no tendría sentido, porque yo lo he dicho en otras oportunidades. ¿Cuál es la diferencia de un alcalde chavista con un alcalde adeco? Es decir, pintar es una cosa que puede hacer cualquiera. Poner un bombillo y lo puede hacer cualquiera. Asfaltar lo puede hacer. Ah, que unos hagan más, a otros hagan menos, si tienen más recursos, si tienen... Ok. Pero la diferencia de nosotros es que nosotros estamos al servicio de la construcción de eso, de la transformación que permita que la gente asuma condiciones para el autogobierno. Eso es lo que nos distingue. Por eso es que es nuestra marca. Hay un viejo referente de la transformación del Estado mexicano, Porfirio Muñoz Ledo, quien señalaba que llegaban fuerzas progresistas a los gobiernos en distintos países, y el tiempo se les iba averiguando cómo funcionaba aquel aparato. Que luego que ya aprendían a ver cómo funciona, pues terminan absorbidos por el mismo aparato que pretendían transformar. Palabras más, palabras menos. ¿No crees que eso ha sucedido en Venezuela también entonces, con las gobernaciones, alcaldías? Sí, ha sucedido en muchos casos. Es una lucha, es un sistema. Yo en estos días hablaba con algunos diputados y unas diputadas. Pues somos muchos diputados nuevos ahí, ¿no? El 90%, 80 y pico por ciento no habíamos sido nunca diputados. Y decíamos, esto a veces puede ser como un guante. O sea, tú llegas ahí y de repente te puede como dormir. O sea, el palacio, el federal legislativo, las dinámicas protocolares y tal. Y cuando vienes a ver si te descuidas mucho, perdiste la razón de ser por la cual llegaste ahí, ¿no? Y te desconectas, pues entonces piensas... Eso sí, porque es el sistema, pues. Es el sistema. Y Chávez decía algo como... Decía así, decía, bueno, por nuestras venas corre el capitalismo. Porque fuimos criados así. La diferencia de nosotros con quienes nos adversan es que nosotros tenemos conciencia de eso. Y bueno, asumimos, tomamos la decisión de transformarlo. Pero siempre está la tentación o la cosa como a retraerte, como a congelarte, como a dormirte. Chávez aportó al, digamos, bagaje conceptual del socialismo, de las teorías del socialismo, el tema del socialismo territorial, en lo territorial, y hacia allá va justamente el tema de las comunas. Ahora, hay un debate en Venezuela sobre el socialismo en lo económico. Porque en este momento se está procurando activar las fuerzas productivas, convocando al sector privado, incluso al capital transnacional, por vía de la ley antibloqueo. Hay una visión que ve contradictorio eso con el socialismo, digamos, en lo económico. Y te pregunto, ¿puede desarrollarse el socialismo en lo territorial con formas de producción capitalista? Yo creo que las mismas situaciones que han estado dándose en el país por la agresión, por el bloqueo, por la pandemia, ahora, han permitido que a partir de los niveles de organización que hoy existen, que son elevadísimos, si lo comparas con lo que teníamos hace 20 años, o si lo comparas con cualquier otro país, falta muchísimo. Pero lo que hoy tenemos, lo que pasa es que a veces se normaliza, ¿no? Pero que tú digas que a una comunidad llegan 100 toneladas de alimento y en cuestión de dos horas todo el mundo tiene una bolsa en su casa, los de esa comunidad, es producto de una organización, eso no es un sistema burocrático que garantiza. O sea, es que la gente, lo que tú mencionabas un poco ahora, y ese nivel de organización, fíjate, ha permitido que surjan una cantidad de actividades de carácter económico. Yo pongo como ejemplo, y lo voy a mencionar, en Barcelona, el urbanismo del Samanco, un conjunto de condominios, ahí la organización comunal no está, digamos, consolidada. Pero bueno, existen unos condominios, nosotros nos reunimos con ellos, y tienen una cantidad de dinámicas en lo económico, grupos donde cada quien pone lo que produce, lo venden, intercambian con el otro. Es decir, cuando tú vienes a ver, se está generando desde el territorio, producto incluso de las mismas circunstancias y de la necesidad de surgir y de mantenerse, una cantidad de actividades económicas que habrá que ponderar el valor que eso tiene para lo nacional, o sea, habrá que cuantificar, darle estadística a eso. Hoy no creo que haya una forma de medirlo. Parte del proyecto incluye una unidad estadística, ¿no?, en las organizaciones comunales. Y que apunta hacia eso, que apunta hacia generar estructuras que permitan medir el desarrollo de todo esto. Hay temas como, por ejemplo, que lo han estado planteando los movimientos feministas en Venezuela, el valor que tiene eso que llamamos la actividad en el hogar, ¿no? Las mujeres en eso son muy dadas a mostrar datos, cuánto cuesta planchar una camisa, cuánto cuesta preparar un almuerzo, y darle a eso número para verlo en el contexto de lo que significa económicamente. Entonces, bueno, tú preguntabas por el tema de la construcción de un modelo socialista que desde lo territorial pueda tributarle al desarrollo económico. Yo estoy convencido que desde la práctica territorial, desde la organización en el territorio, se pueden construir bases sólidas para cubrir necesidades económicas que tiene el país desde el punto de vista del abastecimiento, incluso desde el punto de vista de la innovación, del tema científico. Habrá que ver la cantidad de innovaciones que están surgiendo hoy por hoy en Venezuela a propósito de estas circunstancias. Y la organización territorial y comunal, lo que viene es a darle a eso una forma, un orden, un mecanismo para expresarse. Cuando tú sientas a la organización de un territorio comunal con los que forman parte de otro territorio, el hecho ya solo de sentarlo permite generar una cantidad de intercambios, de ideas, de cosas, que bueno, que todas son en positivo. Si las deja solas, esas experiencias productivas corren el riesgo de sucumbir ante la competencia, entre comillas, con las formas capitalistas de producción, distribución, comercialización de los productos. De allí la necesidad de crear estructuras que, digamos, le den viabilidad a eso y que, bueno, le encaucen en el marco de lo que establece finalmente la Constitución y las leyes. Mencionaste el feminismo. Ese feminismo te viene a ti de tu abuela. Sí. Me dicen que ella estudió derecho para defender a las víctimas del maltrato doméstico. ¿Doméstico? ¿Allá en Clarín? No, en Anzuate. En Anzuate. Y después aquí en Caracas. Mi abuela es mi referente fundamental. Yo tengo... Ella publicaba incluso en periódicos de la época, te estoy hablando de los 70, los 80. Ella, por ejemplo, yo recuerdo que me puse a leer varios de esos... Ella ya falleció. Varios de esos artículos. Ella planteaba en los 80, bueno, que por qué la mujer tenía que llevar el apellido del hombre. Que en todo caso, por qué el hombre no podía llevar el apellido de la mujer. Ese tipo de cosas. Que hoy generan, que incluso se pueden prestar para debatirlo, pero imagínate hace 40 años. Entonces, bueno, de ahí un poco viene como... Esa influencia feminista. Y ahora de mi esposa. Y ahora de tu esposa, eso te iba a decir. Porque en tu gestión como alcalde fue muy visible el tema de la sala de parto humanizado y una preocupación muy particular por el tema de la protección de la mujer, ¿no? Sí. Y bueno, con la gestión de Asia, logramos avanzar mucho allí. Seguimos en eso. De hecho, en estos días tenemos la inauguración del primer centro comunal de mujeres del municipio de Simón Rodríguez, que es el Tigre. Ya hay 11 en Anzuate. Este va a ser el primero en el Tigre. Y son centros integrales para el tema del acompañamiento a la mujer que tiene proyectos económicos, para el tema de la formación, para la defensa de los derechos legales de mujeres que pueden ser sometidas a situaciones de violencia. Y yo creo profundamente que desde esa organización comunal, Marcia ya se dedica a que previo a la inauguración, a la apertura del espacio, se garantice la organización de los comités de igualdad de género, los comités de mujer e igualdad de género. Porque es la base. Y te voy a decir, hoy por hoy, el primer centro comunal de mujeres nosotros lo inauguramos hace como 7, 8 meses. Y ahí están funcionando. Yo lo pongo como ejemplo. Porque yo digo, si nosotros hubiésemos dejado a unos funcionarios de la alcaldía allí, ¿será que estaría funcionando? ¿Estaría funcionando eso? No sé, lo pongo en duda. Pero la organización de esos comités, eso sí garantiza que... Porque es lo suyo. Ellos viven ahí. O sea, son sus intereses. Y eso irradia en el territorio. Entonces, creo que allí hay una muestra concreta que desde lo territorial se pueden desarrollar principios fundamentales como el del feminismo para la construcción de lo estratégico. ¿Sabes qué? Se hace burla ahora por el tema de que en los Estados Unidos hay una vicepresidenta que es mujer, obviamente, y además afrodescendiente. Y que, bueno, igual termina bombardeando países y tal, pero con banderas de avanzada LGTBI feminista. No hay el riesgo de que haya una banalización de esta bandera también. Sí, pues claro que es la posibilidad. Pero yo creo que el movimiento feminista en Venezuela ha venido asumiendo posturas con mucha responsabilidad, con planteamientos muy bien sustentados, muy bien argumentados, con números, con datos. Yo creo que lo que han venido haciendo es admirable. Y además estoy seguro que estos años por venir, este año y los próximos, van a marcar, digamos, hitos importantes en la construcción de los objetivos del feminismo en Venezuela. Estoy seguro que va a ser así porque lo vemos. La Asamblea Nacional es una expresión de ellos hoy, como una cantidad de movimientos que están surgiendo y se están consolidando. El tema comunal es muy dado al tema de la construcción del feminismo. Es decir, quienes construyen desde lo comunal visualizan el feminismo comunal. Entre otras cosas porque el 70, 80% de quienes se dedican a esta construcción son mujeres. Es que el poder comunal tiene el rostro de mujer. Totalmente, totalmente. Tenemos que hacer una pausa, Luis José. Al regreso, hablamos sobre ti. Naciste el 31 de mayo de 1984. Eso quiere decir que tienes unos 36 años. Vas a cumplir ahora, ¿no? Vas para 37. ¿Cómo se abre paso la juventud hoy en la política venezolana, en su cotidianidad? Hemos visto recientemente que han tenido también unos desaciertos en el orden ético. Algunos cuadros de la revolución que han asumido responsabilidad y terminan cuestionados, señalados, incluso bajo prisión. No puede llevar esto a ese razonamiento que dice mejor viejo conocido que joven por conocer. Vamos a la pausa y venimos con Luis José Marcano Salazar. Luis José Marcano Salazar. Ese Marcano y Salazar son orientales, ¿no? Totalmente. ¿Tienen algo de Margarita? Mira, yo creo que no. No. No, Barcelona. Ok. Barcelona. ¿Tú conoces el cuento del espía Salazar, no? No. ¿No lo conoces? No. No, no lo conoces. ¿No conoces ese cuento? Por favor. Ese es un espía que estaban buscando. Y bueno, ¿verdad? Por espía tenía que ser oculta su identidad, ¿no? Y entonces resulta que el hombre que lo anda buscando va para Oriente y empieza a describir al tipo. Y entonces en la esquina viene un señor y le dice ¡Ah, tú lo que quieras es el espía Salazar, chico! ¡Ese vive por allá! Mira, Luis José Marcano Salazar, ¿cómo conociste a Nicolás Maduro? Canciller, de canciller, sí. Porque cuando yo llegué a trabajar aquí en ANTB, ya él le había pasado... Yo llegué en el 2007 y esos días, casualmente, ya él había pasado a la cancillería. El comandante Chávez lo había llamado para la tarea de canciller. Y bueno, en actividades, en una que otra actividad, ahí en ANTB, porque bueno, él tenía ese vínculo. Además, la hoy primera combatiente quedó como presidente de la Asamblea, le iba mucho. Y bueno, en una que otra entrevista, después los viajes internacionales con el comandante Chávez. Y bueno, sí, ahí, en esa tarea. Y digamos que siempre en las actividades... Él era vicepresidente del área política, el comandante Chávez. Y el tema comunicación entra dentro de esa área, de esa vicepresidenta. ¿Te sorprendiste cuando te llamó para nombrarte ministro de comunicación? No me sorprendió tanto. Digamos, se manejaba esa posibilidad porque ya yo venía de ser presidente de... Era presidente de Venezuela en televisión en ese momento. Entonces, bueno, era como una opción. Cuando me llamó, yo lo pensé. En el momento que vi la llamada, lo pensé. ¿Pensaste que era para eso? Era para eso. Sí, porque ya venía la decisión. ¿Cómo te cambió la vida con eso? Totalmente. Me fui a vivir para el ministerio. ¿Qué tal es esa experiencia? Fuerte, fuerte. ¿No es humana? No es humana. No, pero es muy gratificante. Te permite entender muchas cosas. Es un nivel que te permite visualizar la política ya desde una óptica mucho más profunda, más amplia. Uno, no sé si por joven, no sé si por periodista. A veces uno puede tener una visión un poco ingenua de muchas cosas a veces. Y cuando te toca asumir tareas como esa, bueno, vas perdiendo esa ingenuidad porque vas comprendiendo muchas cosas de la alta política. Las grandes ligas que diría el presidente Maduro. Una cosa es pedir agua y otra tener que repartir. Por ejemplo, mira, Luis José Marcano, resulta, hermano, que la juventud está llamada inevitablemente por razones cronológicas a tomar las riendas de la nación y del planeta entero. Claro. Ahora, en Revolución Bolivariana ha habido varias generaciones, digamos, de jóvenes que han estado activas y siendo reconocidas. Por ejemplo, la generación del 2007 con Héctor Rodríguez y otros compañeros más. Más recientemente hay otras camadas como la tuya. Y hace poco se dio el caso de un joven a quien se le otorgó una responsabilidad muy importante y terminó en prisión siendo como modelo de un hecho irregular, de corrupción que se instaló específicamente en PDVSA Gas Comunal. Sí. Eso, yo te decía antes del corte, que trae el riesgo de empujar a cierta gente a creer o a pensar que mejor es un viejo conocido que un joven por conocer. Bueno, yo no lo veo así. Digamos, la revolución ha abierto la posibilidad de que la juventud asuma espacios de liderazgo, de dirección. Y tenemos cualquier cantidad de jóvenes, bueno, concejales, legisladores regionales, alcaldes, gobernadores, caso de Héctor que tú mencionas, que bueno, han hecho un gran esfuerzo. Además, en medio de unas circunstancias tan difíciles como la que nos ha tocado, bueno, se han puesto al frente. Este, bueno, que unos hayan dado mejores, mayores resultados, bueno, forma parte de la construcción. Pero yo visualizo eso en primer lugar. Luego ha habido, lamentablemente, casos como ese de PDVSA Gas Comunal, que yo no diría que es un tema de la, digamos, de la juventud. O sea, en ese caso fue un joven, pero pudo no ser un joven. Es decir, no lo vinculo con el hecho de que sea joven, que haya incurrido en corrupción, pues, ¿no? Entonces, creo que... Lo único que demuestra es que la juventud no es en sí una virtud suficiente. No, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Hay un tema que es clave en todo esto, que tú mencionas a Héctor. Héctor es nuestro vicepresidente de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es un joven asumiendo esa tarea. Yo creo que no es casual. Yo creo que tiene que... Bueno, primero por sus méritos, ¿no? Pero luego por la necesidad de impulsar desde la juventud y asumir desde la juventud la necesidad de la formación como un elemento central para poder desarrollarse en la política. Es decir, nosotros no podemos tener gente ocupando responsabilidades así a la ligera, pues. Tiene que haber un marco de formación que yo creo que hasta ahora no hemos logrado construir de una manera sólida. Creo que tenemos que desarrollarla. Así que el tema de la formación en valores, en ética, en moral, más allá del tema, bueno, de los aspectos académicos o técnicos, es fundamental en todo esto. Ahora, Luis José, para el futuro, la juventud actual está preparada para tomar las riendas del país. Sí. ¿Cómo es tu diagnóstico de la generación o de estas generaciones de jóvenes que hemos visto, digamos, actuar no solamente en política, en otros ámbitos del quehacer nacional? Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. O sea, yo creo que las mismas condiciones van generando las oportunidades y los escenarios. El presidente, como cabeza, él va abriendo espacios, va generando posibilidades de que la juventud demuestre. Y bueno, en algunos casos, sí, bueno, se han cometido errores y ha habido que frenar y tal. Pero es un proceso. Yo lo visualizo, sí. ¿Cuántos años tenía el comandante Chávez cuando llegó a la presidencia? Varios de sus ministros. 44 años tenía Chávez, ¿no? Varios de sus ministros. Bueno, una generación de jóvenes. 44. Creo que 47. 47, creo. Pero bueno, un hombre joven, acompañado de jóvenes también, que bueno, que asumieron una... En estos días, escuchaba, ojalá no me... No lo tome a mal, en estos días escuchaba una conversa, no la escuchaba, yo estaba en la conversación con Didalco Bolívar. Y él decía que una vez, cuando él estaba buscando la candidatura para ser gobernador, y la logró, se cruzó con Caldera. Y Caldera le dijo, él tenía 36 años cuando fue gobernador por primera vez. Y Caldera le dijo que un hombre para ser gobernador tenía que estar por encima de los 50. Fíjate tú la visión, ¿no? Y bueno, la revolución bolivariana ha cambiado esos paradigmas, ha cambiado esos modelos. Yo creo que para bien, yo creo que es una necesidad, además. Ah, que hay que profundizar en la formación, en los valores, sí, por supuesto, esa es la vacuna contra la corrupción. Fíjate cómo cambian los tiempos, ¿no? Porque en el tiempo de Caldera, y lo digo en este espacio, que algún impronto tiene suya, en esos tiempos, digamos, había lo que llaman la gerontocracia, ¿no? La imagen de que los que mandaban eran los viejos. Claro. Ahora, en nuestra época, no, en la época de nuestros próceres en la independencia, cuando te pones a ver la edad, esos hombres eran muy jóvenes. Muy jóvenes. De hecho, Miranda destacaba porque era un viejo y tenía 60. Correcto. Pero Bolívar, Sucre, Anzuate. Ya, Anzuate. Ustedes lo matan a los 30 años. Muy jóvenes. Así es. Mira, Luis José, ya nosotros estamos por terminar. Ahora, hay algunas cosas, digamos, contingentes de la actualidad nacional que me gustaría que lo abordaran. Hay una inmensa expectativa respecto del, digamos, el éxito de los esfuerzos del gobierno bolivariano en el campo de la economía. Hay, digamos, muchos dolores acumulados después de un año de pandemia, del bloqueo y de su recrudecimiento. Pero, ¿cómo es el mensaje que tú le das a la gente en este momento, cuando entonces se le vuelve a convocar para este año elecciones de gobernadores y alcaldes, cuando aún esa batalla está en pleno desarrollo? Mira, yo creo que... Con el perdón del uso de ese término. Sí, claro. Yo creo que, en primer lugar, nuestro país tiene una población que ha demostrado su voluntad, su valentía, su capacidad de sobreponerse a las dificultades. Es lo más valioso. Luego, tenemos un país con extraordinarias potencialidades. Hay que ver las capacidades para... el potencial para lo agrícola, lo energético, lo turístico. Hay una cantidad de valores, desde el punto de vista material, que nos dan a nosotros la oportunidad extraordinaria de desarrollarnos como país, de garantizar la satisfacción de nuestras necesidades e incluso ser, como hemos sido, referente para otros países en nuestra región y el mundo. De tal manera que nosotros podemos. Yo creo que eso es lo más importante a marcar. Nosotros podemos, tenemos las condiciones para salir de esta adversidad. Eso pasa por un proceso de transformaciones, de cómo administramos los bienes de la República, de cómo se ejerce la participación ciudadana. Bueno, sí. Y en eso estamos. Creo que esta Asamblea Nacional va a tener y tiene un rol fundamental en estas transformaciones para este nuevo tiempo. El tema económico es el gran desafío. Así lo ha dejado ver el presidente Nicolás Maduro y claramente es así. El gran desafío que tenemos para esta década fundamental, hasta el 2030. Y creo que tenemos todas las posibilidades para hacerlo. Hay cambios. Obviamente, como antes Chávez siempre insistía mucho en eso, ¿no? En el contexto internacional, nosotros no podemos pretender desvincularnos y asumir que, bueno, nosotros aquí arreglamos nuestra cosa. Hay un contexto internacional que determina muchas condiciones internas dentro del país. El presidente en eso ha sido sumamente audaz. Bueno, su experiencia como canciller, ahora como presidente. Mantener las relaciones con polos de poder como Rusia, como China, como Turquía, como Irán. Las transformaciones que se están dando en Latinoamérica, las oportunidades que ahora hay, por ejemplo, en Ecuador, lo que pasó en Bolivia. Las posibilidades en Brasil con el desastre que se ha generado. Incluso hasta en Colombia las posibilidades este año en Chile. Es decir, que creo que en el contexto internacional se están generando condiciones, más allá de la posición exurda de los Estados Unidos, que nos van a permitir retornar a niveles de estabilidad para el relacionamiento con el mundo. Que es lo que el imperialismo nos ha, bueno, ha golpeado, ¿no? Hoy Venezuela es un país al que se le restringen sus derechos comerciales, sus derechos al financiamiento, como cualquier otro país puede hacer. Yo creo que eso va a cambiar. Yo creo que eso va a cambiar en estos años, en un corto plazo. Y eso va a permitir tributar, bueno, al proceso de desarrollo que nosotros debemos generar dentro del país a partir de transformaciones profundas, por ejemplo, en nuestra industria petrolera, ¿no? Transformaciones profundas en nuestro potencial agroindustrial, ¿no? Hoy tú lo ves. O sea, tú vas a municipios con vocación agrícola, que durante muchos años desarrollaron el potencial, pero que luego por el rentismo eso quedó abandonado. Hoy tú ves gente, bueno, metida en su finca y produciendo. Y hoy el tema alimentario es una gran actividad económica. Todo el que tiene unas hectáreas con maíz, una cosa, ¿tiene con qué? Entonces, esas posibilidades están allí. Aprovechar el potencial turístico, hay una ley antibloqueo que permite regenerar un conjunto de inversiones. Yo creo que eso viene, el resto. Yo estoy seguro que eso viene, porque se están dando condiciones para eso. Así que yo le diría a los venezolanos y a las venezolanas que en primer lugar debemos mantener la lucha que hasta ahora hemos conducido y debemos elevar nuestro optimismo porque sí podemos desarrollarnos. Hay condiciones objetivas que nos permiten asumir que es así. Tú estás en el comité de postulaciones para el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Sí. Se aprobó una prórroga para las postulaciones, ¿no? Sí, correcto. Se extendió allí para, digamos, conocer y recibir de nuevas postulaciones. Y creo que muy pronto vamos a tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Y tú crees que la oposición va a participar en esas elecciones? Yo espero que sí. Yo espero que logren, solo que es difícil para ellos, porque son demasiados intereses. Y al final tú lo que terminas comprobando la sociedad toda, porque, digamos, uno tiene su opinión, su visión y no sabe que es así. Pero bueno, ya es público, ¿cómo dicen? Notorio y comunicacional. Notorio y comunicacional. Que la decisión de participar o no de los principales actores de la oposición venezolana no depende de ellos mismos. No depende de una línea imperial. Es decir, si en Estados Unidos el Departamento de Estado le dicen, miren, delen, participen, lo dicen públicamente o lo dicen por debajo, sin comunicarlo públicamente, ellos lo hacen. Pero si le dicen no, es no. Si le dicen no, es no. Nos toca a nosotros como venezolanos y venezolanas pasar por encima de ese tipo de circunstancias. La historia juzgará a esos actores. Yo espero que surja una nueva oposición en Venezuela con sentido patrio, desvinculada de las presiones y las manipulaciones imperiales. Y que podamos, bueno, retornar de algún modo a esa estabilidad de los procesos electorales que no sean sometidos a la manipulación, al chantaje de parte de actores políticos, en este caso de oposición. Hay mucha candidaturitis en el PSUV. Te lo pregunto además en tu condición de vicepresidente de asuntos municipales, ¿no? Bueno, como dice Diosdado, todo el que respira, aspira. Entonces, aunque yo te digo algo, yo siempre parto del hecho de que es mejor que muchos aspiren a que nadie aspire. Yo creo que la revolución ha construido esa voluntad de poder, de participación, de ejercicio de la política. Yo creo que eso hay que verlo de forma positiva, ¿no? Que exista en cada rincón del país, bueno, gente que quiera hacer, pues, que quiera participar. Y yo quiero conducir esto y dirigir aquello. Ah, bueno, todo eso debe darse en el marco, digamos, de unas normas éticas, ¿no? De una responsabilidad. En el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que me lo planteas de esa manera, bueno, hay condiciones y principios fundamentales. La disciplina es uno de ellos, ¿no? Nosotros nos debemos a una estructura que tiene unas instancias de decisión, que tiene unos métodos de trabajo. Y todos los que militamos en ese partido, si tenemos o no tenemos aspiraciones, estamos sujetos a eso. Si no, bueno, nos apartamos. Y cosa que también sería legítima, ¿no? Tú puedes decir, bueno, yo tengo mi aspiración y yo no me someto a que si me ponen o no me ponen, sino que yo quiero ser, ah, bueno, usted se aparta y participa, como puede participar cualquier venezolano. El Congreso del Partido le otorgó un voto de confianza a la Dirección Nacional, encabezado por el propio presidente, y Diosdado Cabello, ¿no? Así es, hicimos una reunión extraordinaria del Cuarto Congreso. Se aprobó un método que tiene varios métodos y que finalmente, bueno, será el presidente del partido, en este caso el presidente Nicolás Maduro, bueno, quien dé las decisiones, obviamente apoyado en la Dirección Nacional, en el primer vicepresidente del partido. ¿Y la militancia? ¿Cómo la ves? Luis José, tú que estás, por lo menos en Anzuategui, involucrado en su cotidianidad. Es admirable, es decir, cuando tú ves un jefe de calle, un líder de comunidad, un jefe de VCH, cuando tú ves el trabajo... Que normalmente son jefas. Que normalmente son jefas. El 80% del mundo. Hablando de feminismo, ¿no? Sí, sí. Nosotros aquí, por ejemplo, celebramos el Día del Maestro, pero debía ser el Día de la Maestra, ¿no? Porque la mayoría son mujeres. Es así. Yo creo que es admirable la lucha de esa organización y de esos liderazgos que están ahí en el territorio, porque además están sometidos a la presión directa. Ellos suelen decirle mucho a uno, digo, a uno, los que tenemos responsabilidades de alcance municipal o regional o nacional, dice, mire, cuando venga tal cosa hay que hacer otra cosa, porque usted se va, nosotros nos quedamos aquí, ¿no? O sea, nosotros somos los que lidiamos con la gente, los que damos la cara, que cuando sucedió algo, no sé, un apagón, que tiene que salir a explicar a la gente, mira, tal cosa enguri, somos nosotros, ¿no? Y efectivamente es así. Por tanto, yo creo que permanentemente estamos nosotros obligados a hacer actos de reconocimiento a esa gente, ¿no? Porque, bueno, es el sostén de la revolución, es la estructura organizada, es el sostén de nuestro partido. Yo los veo con mucha voluntad, con optimismo, creo que hay optimismo. Hay heridas muchas, hay muchas necesidades. A veces uno se encuentra un dirigente nuestro, que a veces ni un par de zapatos, ¿no? Este, bueno, son situaciones, ¿no? Que están, que existen, productos, son heridas de esta crisis, pero están ahí. O sea, salen, pero usted va y lo encuentra. O sea, no se esconden, están ahí. Y sometidos, bueno, a las dificultades, pero están ahí. Y la historia lo tiene que reconocer. Salvo el episodio con este señor Nacho, no he visto, no he conseguido registro tuyo de algún momento en que se te hayan fundido los tapones, que se te hayan perdido los cabales. En algún momento la política te ha sacado la piedra. Tú sabes que muchos de los que comparten conmigo, este, siempre me mencionan eso. Es difícil, es decir, a veces no sabemos si estás bravo o si estás contento. Este, bueno, yo trato de mantener una cosa de más muy de geminianos, ¿no? Este, como la serenidad, el equilibrio. Eso que el presidente a veces en situaciones lanza de calma y cordura, ¿no? Nervios de acero. Yo he adoptado un poco eso como una forma o como una característica para hacer la política. Así que no suelo perder la compostura, que llaman. ¿Y puertas adentro? No, tampoco. Con mis equipos de trabajo, no, no. ¿Te rodean muchas mujeres, no, en el equipo de trabajo? La mayoría. ¿Y eso es discriminatorio con los hombres? No, es un estilo, es una forma, es un, no sé. Me rodeo, normalmente me he rodeado de mujeres para las principales responsabilidades que he conducido. No por, bueno, no sé, a lo mejor mi crianza. Yo vengo de, yo me crié con mi mamá y con mi hermana. Y después la familia, ¿sabes qué? A veces uno ve la familia, hay una familia aquí y hay una familia más amable. Y tienes una chama, ¿no? Que le pusiste Alba. Alba. ¿Por el Alba de Chávez? Sí, claro. El Alba. Tiene 12 años, mija. Yo la bendiga. Amén. Un mensaje final, yo sé. El mensaje de optimismo, de esperanza, de confianza en que nosotros podemos, nosotros y nosotras podemos. Y que este año 2021, inspirados en esa campaña de Carabobo de hace 200 años, nos va a servir para iniciar una nueva etapa en la patria. En la construcción de nuestros sueños, ¿no? Entonces, este año yo estoy absolutamente convencido de que va a ser un episodio, un hito para un mejor tiempo para Venezuela. Así sea. Hermano, colócate el tapabocas para yo retirar el mío. Yo no sé si esto es científicamente, digamos, eficaz, pero en todo caso es un símbolo, ¿no? Hay que usar el tapabocas, compatriota, porque es en serio, no es en juego. Yo me despido entonces, Luis José. Muchísimas gracias y los espero, las espero, amigas y amigos, aquí con Ernesto Villegas, en una nueva oportunidad. Siempre con muchísimo respeto por ustedes. Chao.